¿Querías hablar conmigo? ¡Hablemos pues! ¡Acá estoy! ¡Ya! Escúchame, Tito ¿Qué parte de no te metas con mi novia no entendiste? ¿Tú no sabes con quién te estás metiendo? ¿Tú no sabes que con mis influencias y con mi dinero puedo hacer que tu vida sea una miseria? ¿Se supone que debería temblar de mí? ¿Por qué en vez de jugar al gánster no aceptas que le estás perdiendo? ¿Tú crees que Liliana te va a preferir a ti? ¿Qué tiene para ofrecerle? ¿Un micro mugroso? ¿Una vida llena de miserias? ¿Con eso vas a competir conmigo? ¿Tú sabes por qué Liliana se va a quedar conmigo? Porque sabe que a mi lado nunca será la otra ¡Qué ridículo suenas! Yo conozco muy bien a Liliana y esto lo hace para darme celos ¡Tú eres su juguete! ¡Su mascota! ¡Su felpudo! ¿Cuánto tiempo crees que ella se va a tragar el cuento que te vas a divorciar de tu esposa? ¿Tú crees que ella es tonta? Si te contara todo lo que me dijo ahora ¿Qué te dijo? Eso que entre Lilianita y yo ¡Acéptalo, Miguelacho! ¡Le estás perdiendo! Este inicio, este pobreton, este muerto de hambre está quitando a tu noviecita No voy a decir nada más porque hablar contigo está de más Así es, pues, compadre Necio soy, pues, necio Bueno, sí, pues Y los necios, lamentablemente solo entienden de una forma Mal jugado, compadre Mal jugado Los micros me dejan recontra lejos de la casa ¿Cómo extraño mi ángulos? Qué lindo mi ángulos, caramba Claro, era un carrazo ¿Qué pasa ahí? Ah, dos borrachos peleando, sé, seguramente Tanta vaina por el alcohol, el alcohol trastoma Te malogra el cerebro ¿Tito? ¿Es Tito? ¡Eh, Tito! ¡Tito! 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 ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué se pelean? Dile a tu amigo que no se meta con mi novia ¡Amante! Era obvio que esto iba a acabar así Te lo advierto Te lo advierto No te metas conmigo, te va a ir muy mal ¡Basta! 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 ¡Se está comportando como dos chiquillos! Es la última vez que te lo digo ¡Liliana es mía! ¡Alérgate de ella! Espera, espera ¡Lilinacio! ¡Lilinacio! Vale Escúchame No deberías No deberías sacarle la vuelta a tu mujer, cuñado Ella es una buena esposa ¿Y tú qué te metes? ¿Ah? ¿Quién te crees? ¿Mi amigo? No te metas en lo que no te importa, igualado ¿Qué? 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 Ya, 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 ya Ya, ya, ya Vájelo Hay que sacarle la mugre entre los dos No, 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 no ¿Qué? No, tranquilo, Tito Ya no hay más problemas Estamos cerca de la jata Y puede aparecer mi vieja o mi sobrino Si no me gustaría que nos vieran peleando Tienes razón Además ¿Sabes algo? Ahí pasa mi camisa Creo que le he movido el piso a Lilianita ¿Sí? Si no, Miguel Hacho no se hubiera puesto como una bestia, ¿ves? Sabe que está interesada en mí Tranquilo, va Ya ven, papá, ya ganaste No, mira, ya ganaste